Música Es lo que tiene ahora, es lo mejor para bailar Es lo que está de boda, alegre y original Es lo que tiene ahora, es lo mejor para bailar Es lo que está de boda Es de usted bien preparado, que viene algo sabroso Viene del pasado, como algo poderoso No se puede traducir, sería una pérdida de tiempo Y nadie se puede lucir, pensando su sentimiento Alegre y original es lo que tiene ahora, es lo mejor para bailar Es lo que está de boda Alegre y original es lo que tiene ahora, es lo mejor para bailar Es lo que está de boda Este ritmo te transporta, para que revivas el pasado Entre las notas te escuchará, un mensaje olvidado Este ritmo original, jamás pasará de moda Tiene las de tu parto, que es superior a todas Alegre y original es lo que tiene ahora, es lo mejor para bailar Pongan atención señores, yo vengo del oriente Para presentar, este ritmo alegre Alegre y original es lo que traigo ahora Ya la gente se da de cuenta, que lo que traigo es salsa dura Alegre y original es lo que traigo ahora Lo que yo le traigo ahora, lo bailan de la china, ya está en la cena Esta salsa alegre Es lo que traigo ahora Lo que yo traigo está de moda, no se queden sin bailar Es lo que está de moda Como en el tiempo del mambo Es lo que está de moda Aquí la salsa monja no toca Es lo que está de moda Por eso ahora Es lo que está de moda Baila, 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 baila Es lo que está de moda Este ritmo original El sabor de ayer, de hoy y de siempre Aquí yo vengo del oriente Para compartirlo con ustedes Alegre y original es lo que traigo ahora Para que puedas disfrutar este ritmo que te pone a gozar Si tú no sabes bailar Si tú no sabes bailar El ritmo te enseña Porque este es el ritmo original Jamás pasará de moda Música Música ¡Suscríbete!